en las playas de salgar y hoy amaneció todo la playa pues en la orilla un montón de peces muertos, erizos, pescados chivos, lisas, monjarritas, todos estos peces amanecieron aquí en la orilla ya muertos, pueden ver, se retoma toda la playa en toda la orilla de esta zona de la playa y en todo salgar amanecieron estos peces muertos